Bienvenidos una vez más al canal, hoy vamos a estar tocando muchas cosas dentro de este video Incluyendo un gameplay de buena partida, se encuentran con suscriptores que tuvimos ayer en el directo Mil gracias por todo el cariño y el apoyo durante ese directazo que tuvimos ayer Muchas personas conectadas, muchos nuevos suscriptores, mucho apoyo Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores Y hablando de suscriptores, en este video dejen máximo dos comentarios porque estamos sorteando otro pase de temporada Como les comentaba, y suscríbanse al canal Por cada mil suscriptores estamos regalando un pase de temporada nuevo Estoy regalando por todos lados Anoche también regalamos un pase de temporada por el Discord Y voy a intentar ayudar a la mayor cantidad de personas posible Ya que este, esta temporada, este pase de temporada está de locura Ahora, muy rapidito para acá sin perder mucho tiempo Este no es, es el de aquí de los 14 giros También acá teníamos para un ganador Y recuerden que los ganadores siempre tienen que contactarme a través de mi Discord Abajo en la descripción tienen el link A ver, el ganador viene siendo Sebastián LM Alguien me puede decir que significa la M en el tiempo de los desafíos de temporada Por ejemplo, dice 26 M sin cobras Eso era un error hermano, aprovecho y te lo respondo Es un bug que tiene, lo habían quitado Ok, y luego como que volvió otra vez Pero la M significa días No sé qué pasó, que lo corrigieron luego de unos tres meses Que lo tuvimos a principio, desde octubre cuando salió el lanzamiento global Pero luego otra vez volvió La M significaría días El tiempo que le queda por supuesto a los desafíos o a los eventos Ahora vamos entonces a la información El fondo de pantalla desde hace algunos segundos Probablemente ya están viendo una de las partidas Y se la voy a dejar completa Pero mientras tanto les voy a estar hablando Sobre lo positivo y sobre lo negativo Y antes de arrancar o de continuar En este momento voy a estar en Twitch Ayer tuvimos un directo en YouTube Y ahora quiero hacer un directo en Twitch Para repasar todas las cosas nuevas Se saben, en la primera línea de la descripción del video tienen el link Vamos primero con las cosas buenas La KN44 no fue nerfeada Lo que se había filtrado era un parche de notas real Pero antiguo Entonces los desarrollados nos dicen que no nos preocupemos La KN44 sigue estando exactamente igual Segundo aspecto positivo La próxima semana se viene la fase beta para la temporada número 9 Que también va a tener por supuesto de reinicio de rankeados Así que tengan muy presente Que en cualquier momento va a estar saliendo Y los cupos son limitados Intentaré conseguir por supuesto el link Para traerse un video lo más rápido posible Pero por lo general es de madrugada para acá para América Así que bueno Habría que tener un poquito de paciencia Y esperar a ver que día va a estar saliendo Ahora entre uno de los aspectos más negativos Nos están colocando de que el prestigio no va a estar viniendo Y lo dicen de una manera en la cual yo considero Que lo están sacando de la ecuación por así decirlo Dicen que más bien para aumentar la interacción del juego En cuanto a la subida de niveles y todo esto El progreso del personaje Va a estar trayendo otras cosas distintas Entre ellas la personalización de las armas Nos dicen que todo esto nos van a estar dando más información De cara al futuro Pero que la personalización de las armas Vendría siendo probablemente el contenido Para la siguiente temporada Otro aspecto negativo Con relación a Un usuario preguntó De que si ahora todos los pases de temporada Van a estar trayendo cuatro personajes Y van a ser tan geniales como este Bueno Lo pueden ver como algo negativo O simplemente normal Nos dicen que lo más probable Es que no sea así cada vez Ya que nos gusta rotar alrededor de los elementos Y el tipo de elementos Cada vez que traemos un pase de temporada nuevo Como la última vez que tuvimos más armas épicas de lo normal En esta oportunidad tenemos más personajes Eso quiere decir que probablemente la próxima temporada No tenga cuatro personajes de nuevo O tal vez sí O sea totalmente distinta a lo que tenemos ahorita De veras se pasan Yo creo que esta temporada está siendo impresionantemente positiva El pase de temporada Y me gustaría que fuese más o menos parecida O incluso mejor Siempre hay espacio para mejorar Y ahora vamos a un par de noticias más positivas Que vendría siendo la inclusión de dos nuevos eventos Un evento va a ser el típico de recolección En el cual simplemente tenemos que jugar partidas Y dependiendo del número de muertes que llevemos Tanto en VR como en multijugador Vamos a tener una especie de objeto o moneda de cambio Que luego va a venir otra vez este sistema Que la última vez creo que fue hace dos temporadas atrás No hace mucho por supuesto En donde podemos Vamos a suponer que ganemos un token Y podemos entonces ir a una lista para simplemente canjearlo Por diferentes skins de armas Y probablemente coloquen algún personaje nuevo Este evento se va a estar viniendo el 17 de julio Así que apenas dentro de una semana Finales de la próxima semana Probablemente también se venga con otras cositas Relacionadas a la nueva temporada Y se va a estar llamando Evento despertado del solticio Pero también hay otro evento diferente Que va a estar llegando para finales de lo que es la temporada Número 8 que se llama Días de verano Este es un evento húmedo y salvaje Que ofrecerá una variedad de recompensas De temática únicas Relacionadas al verano Junto con una variedad de tareas generales Lo más importante ¿Qué hay para ti? Bueno Solo algunos elementos completamente nuevos y únicos Que nunca se han lanzado antes Esto genera mucho hype Porque esto quiere decir Que se viene para finales de temporada Un último evento Un segundo evento Cuyas recompensas Según están diciendo acá Van a ser totalmente nuevas Que no hemos visto hasta este punto Dentro del juego Algo totalmente diferente Único y nuevo Colocan exactamente Estoy leyendo textual Aquí la traducción Confiar es bueno Pero No confiar es mejor Entonces bueno Estas son todas las noticias positivas y negativas Creo que La negativa más resaltante Veniría siendo por supuesto El tema de los prestigios El hecho de que Parece que los desarrolladores No tienen planteado Realmente traerla No sé si el futuro De aquí a finales de año O el próximo año Cambien de opinión Pero por lo menos A corto o mediano plazo Nos podemos olvidar de ellos Y bueno Ayer tuvimos un directo Y probamos todo lo nuevo Recuerden que hay un nuevo modo Juggernaut Está el nuevo mapa Tienen nuevos desafíos Son tres nuevos desafíos Hay nuevos eventos Hay un nuevo inicio de sesión Para tener una persona Impresionantemente espectacular Una versión de la Battery Que les monté un video Ayer en la noche Y por último También recuerden Que tenemos ya La apertura del Bunker Bravo Dentro de Mercado Negro En el VR Como una de las nuevas inclusiones Buscando darle más interacción Al Battle Royale Luego entonces Con el resto de la partida Jugando con suscriptores Y nos vemos entonces En este momento en Twitch Donde vamos a estar jugando Unas tres horas Repasando una segunda vez Todo el contenido nuevo Gracias por el apoyo Bienvenidos a la familia El nuevo suscriptor Ya saben Cada mil suscriptores Un nuevo pasión de temporada Nos vemos en Twitch Y muchas gracias por el apoyo Probablemente tengamos por supuesto Otro video esta noche Cuidados un montonazo Chao chao El tanque Y está uno en la .50 O sea Es que no Es que Es que Es coraje brother De verdad que los tanques Me dan un coraje Y el avión pasa en una hora Hay como que lo tumbaron Ya a alguien Muertos Llega 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 Río Llega Río Llega Río Llega 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 Tengo todos los suscriptores muertos Ay Ok Ahí va un suscriptor Voy Voy Miguel miguel está aquí nadie me ve nadie me ve silencio listo al otro segundo no lo pude rescatar miguel corre que estás en la zona ahí se murió el otro bueno maté a dos personas rescaté a dos suscriptores me voy a matar me voy a matar, queda uno queda uno miguel ayúdame no tenía arma en la mano y pensé que tenía arma uy voy a la espalda ¿dónde estás brother? no te veo mírate aquí ah lo mató miguel no, no lo mató miguel ¿dónde está? bien, lo mató su escritor a la verga, no lo encontraba bueno, maté a dos jugadores y me salvé de que me matara el tercero venga vieja positivo bien jugado GG con un poquito de suerte ¿quién carajo me dispara ahora? ¿what? ¿quién me disparó? míralo aquí hay otro muerto se puso buena y el lagazo me quedé pegado a la verga entonces me vengas a la guía ahorita a ver que me queda un pelo de culo de 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 chaleco menos más que revivía a dos suscriptores porque el sub me ayudó a matar al que no encontraba y ahora somos tres contra tres me siento un poquito tranquilo conmigo mismo aquí uno nunca sabe cuándo me nace el manco que llevo en mi interior y perdemos a ver y este drop dios mío dios del call of duty dame un chaleco no ni nada no me quiere dios del call of duty quiero ganar por favor quiero ganar vamos a bajar kill de repente para acá que quiere agranda atrás de mí mira caemos en mercado negro justamente hablando de hablando de mira 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 hablando de lo único nuevo hasta ahora que hemos visto en el multijugador cuidado lo mató si ok miren hablando de tenemos aquí el el bunker quien dispara quien dispara venga vieja giro 180 grados disparos en el ojo y costa 99 ha caído muerto bueno bien jugado al final matamos 8 jugadores en la última instancia menos mal que revivía a los suscriptores porque solo capaz no lo hubiese logrado mi gracias a los suscriptores por jugar conmigo y por compartir uff por fin ganamos una partida entonces este directo bueno nada más ya damos 3 partidas pero ya quería ganar una muchas gracias a los suscriptores de verdad a miguel a fabrox y a killer